Mi nombre es Luz Viviana Quintero, soy de la zona La Villa. Me encuentro en este momento en el superinto de La Villa, redimiendo un bono que me gané del chance millonario por ser la favorita del mes de septiembre. Agradezco a chance millonario por permitirme ser favorita en el mes de septiembre y ganarme un bono de un millón de pesos en el mercado. Y agradezco a Apostar por dejarme participar y ser parte de su gran familia hace seis años. He agradecido a Apostar y agradecido al chance millonario por este premio para mi esposa, muy orgulloso, refleja el esfuerzo, el sacrificio que hace todos los días. Muchas gracias.